Cada mañana y sentir que hoy es un milagro, te da la posibilidad de entrar al campo cuántico. Te da la posibilidad de hacer viajes cuánticos, transportándote a lugares sin tiempo y espacio. ¡Mujeres! ¡Qué alegría! Por aquí me están diciendo que dónde ando. Ando en el programa de radio, me están preguntando que dónde ando, porque inicié primero un video, pero como no me funcionaba el audio, entonces lo cerré, pero ya estoy otra vez de regreso. Muchachas, y aquí estamos otra vez. Entonces, vamos a empezar. Voy a leer para poderme enfocar, para poderme concentrar. Y luego ustedes, en la medida en que yo voy leyendo, ustedes van escribiendo y vamos concretando que vamos aprendiendo en este reto de 45 días, donde estamos descubriendo, y se hizo el milagro, exactamente, donde estamos descubriendo esos cuatro códigos ocultos en el ADN y estamos entonces trabajando esta parte. Bueno, mujeres, voy a leer, por favor, lapicero, papel, que vamos a escuchar, que es lo que vamos a aprender hoy. Pido que tengas lapicero, que tengas con qué escribir. Voy a leer, milagro, hoy es un milagro en tu vida. El despertarte cada mañana y sentir que eres un milagro te da la posibilidad de entrar en el campo cuántico, hacer viajes cuánticos transportándote a lugares sin tiempo y espacio, activando en tu vida cotidiana viajes cuánticos con los pies en la tierra. Comenzarás a observar lo que pasa en tu entorno, puesto que al prestar atención en el presente, habrá mayor probabilidad de que ocurra la sincronía a tu alrededor. Vivir en la sincronía del amor, comenzar a ver la vida como un milagro, desde que te levantas, desde que abres tus ojos, sientes tu cuerpo, te duchas, te vistes, desayunas, vas al trabajo, comienzas a trabajar, descansas, almuerzas, terminas de trabajar, regresas a casa, cenas, pagas facturas, vas al banco, haces diligencias, ves televisión, haces ejercicio, lees, te acuestas, vas de vacaciones, te diviertes, bailas, compartes con los amigos, encuentros en la calle, videos, películas, y libros, que aparecen de la nada, en fin, la vida es una rutina, mujeres, pero es un verdadero milagro, eso es lo que yo quisiera transmitirte hoy, en este reto de los cuatro códigos ocultos, tenemos cuatro códigos, y son tu cuerpo, el que te da, el que contiene tu espíritu, el que contiene tu corazón, y el que contiene tu alma, porque sin cuerpo, donde el espíritu, como es energía, como el espíritu es infinito, como el espíritu, es eterno, entonces, ¿dónde se contiene, si no es en tu cuerpo? tu mente, ¿dónde va a estar, si la mente no tiene el cuerpo? Entonces, tu cuerpo, es ese medio, es ese vehículo, para poder, que tu espíritu, y tu alma, se expresen en esta tierra, eso es el cuerpo, el cuerpo es un vehículo, porque el cuerpo, sin la mente, sin el espíritu, ¿cómo trabaja? El cuerpo, sin el alma, ¿cómo sabe que es lo que tiene que hacer? Y el cuerpo, sin energía, ¿cómo hace para tomar acción? Y el cuerpo, es un vehículo, que nosotros necesitamos, para estar en esta tierra. Entonces, el hecho de, hoy, ver la vida, como un milagro, hoy, es un milagro en tu vida, donde tengo, cuatro códigos, ocultos, secretos en el ADN, que son, el cuerpo, que lo puedo tocar, lo puedo palpar, lo puedo ver, yo escucho mis manos, tengo los sentidos, veo mis manos, tú escuchas, cuando yo aplaudo, puedo tocar, puedo oler, puedo sentir, puedo ver, tengo los cinco sentidos, los estos sentidos, bueno, las mujeres, tenemos muchos sentidos, pero, tenemos esos sentidos, entonces, ver la vida, como un milagro, primero, estoy viva, abrí los ojos, puedo ver, el cielo, puedo ver el sol, puedo ver, los árboles, puedo ver, el animalito, que está, que pasa por ahí, puedo ver, la mariposa, puedo ver, las aves, que están en el cielo, despertarte, cada mañana, mujeres, mujeres, es que, es que despertarse, realmente, es un milagro, y sentir, porque no solamente, se trata de despertarte, se trata de sentir, y con que nosotros, sentimos, si no es con el corazón, yo siento con mi corazón, en el corazón, es donde se siente, todas esas emociones, y entonces, tengo que activar, ese corazón, con esa mente, con ese cuerpo, y con esa alma, y que los cuatro, estén en coherencia, como lo habíamos nosotros hablado, resulta que, cuando, la mente, el corazón, entran en coherencia, el campo, el campo, el campo, el campo, de nosotros, entra una frecuencia, muy alta, y, yo quisiera, que habláramos, de ese tema hoy, porque cuando, yo, me levanto, y no estoy, en congruencia, entre mi mente, entre mi corazón, entre mi alma, y mi cuerpo, andan todos, uno va por un lado, la mente por un lado, la mente dice, rojo, entonces, yo digo, azul, y el corazón, siente verde, y usted, si se imagina, el enredo, que hay, no hay congruencia, no hay coherencia, y si no hay coherencia, el cerebro, la mente, emite, unas ondas, unas señales, eléctricas, porque el cerebro, es eléctrico, escríbame eso, por favor, ahí en el cuaderno, bueno, me dice, si ya tiene el cuaderno, me dice, Marimel, sí, ya tengo el cuaderno, que es lo que me va a decir, y entonces, yo ya le escribo, si no, me dice, Marimel, espérenme un momentico, que todavía no tengo el cuaderno, porque como no la encontrábamos, por ningún lado, entonces, se nos había perdido, la profesora, ok, vamos a ir por partes, vamos a ir por partes, vamos a mirar, hoy es un milagro, usted lo tiene que declarar, pero es una obligación, si usted no declara, con su boca, y no confiesa, con su boca, no será salvo, así de simple, lo que confieses con tu boca, y lo declares con el corazón, entonces, así, será, hecho, pero si usted no lo confiesa, con la boca, la verdad es que, es muy complicado, mujeres, hacer esto, entonces, confiesa con la boca, con, confiesa con la boca, espérate un momento, confiesa con tu boca, confiesa con tu boca, en romanos, Marí, ¿qué tiene que ver eso, con lo que estamos hablando? Mire, lo voy a decir, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón, se cree para la justicia, pero con la boca, se confiesa para salvación, pues la escritura dice, todo aquel, que en él creyera, no será avergonzado, porque no hay diferencia, entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico, para todos, lo que lo invocan, porque todo aquel que invoca, el nombre del Señor, será salvo, listo, thank you, miren muchachas, necesito coordinarme, mis ideas, porque mi, yo ahorita no estaba en coherencia, porque se me había perdido el micrófono, porque no me escuchaba, y porque casi, ok, ok, ya estoy en coherencia, tengo que conectar, la primera tarea, que nosotras tenemos que hacer mujeres, es conectar, la mente, con el corazón, obviamente, aquí, en el presente, para que el alma, tenga una experiencia, para eso estamos aquí, ese es el, ese es el trabajo, que nosotras tenemos, entonces, hoy, tengo que declarar, cuando yo digo declarar, y es, y es que, es que, oígame, oígame, escúcheme, declarar, de, cl, arar, uno no declara en silencio, usted no piensa, o sea, si yo no hablo, usted que está en la radio, no me escucha, ¿sí o no? ¿cuál es la única manera, en que tú y yo, nos comunicamos, si no hay un video, solamente, hay una señal, estamos en la radio, ¿sí o no? Necesito, es que me, que me escriban, porque yo no, no tengo otra comunicación, sino, la escritura, porque estoy en la radio, si yo te estuviera mirando, miraría tu cara, y me harías, con la cabeza, hacia, hacia abajo, y yo pensaría, que me estás diciendo, que sí, o si me haces, con la cabeza, de la derecha a la izquierda, pensaría, que me dices, que no, pero como yo no te estoy viendo, yo no sé, si sí, o si no, entonces, ¿cuál es el medio? ¿cuál, es, el medio, por el cual, yo, que estoy en la radio, me comunico contigo, me comunico contigo, dímelo, si no te veo, si no te oigo, si no te escucho, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame, así es Dios con nosotros, Dios está aquí, Dios está aquí, en este lugar, tan linda canción, me encanta, con la voz, eso, bravo, bla, la voz, y si no tengo voz, pues no hay radio, mi amor, porque una radio sin voz, queda muda, y una radio muda, no es radio, entonces, dejó el sentido de ese radio, lo que pasa es que ahorita, hay un video, y yo muevo las manos, y el que no oye, me lee las manos, y me lee los gestos de la boca, pero eso ya es otro, otro modo, pero estoy hablando, en el modo de radio, el radio, tiene unas señales, unas ondas, electromagnéticas, oiga pues, escuche, el radio, tiene, una, un receptor, y tiene, un transmisor, voy a, a, a ponerlo así muchachas, porque, eh, en la radio, eh, transmisor, y receptor, voy a, voy a poner, más o menos, como una, como una imagen, de las ondas, de las ondas, para que ustedes, me puedan, entender, de qué es lo que yo estoy hablando, miren, digamos, que yo soy el locutor, si, yo soy el, yo soy el locutor, y ese locutor, habla por un micrófono, que era el que no me funcionaba, ahorita, y ese micrófono, porque, la vida es así, y me dio la clase, con el micrófono, entonces, yo como, soy tan, tan racional, todo lo pongo, con un ejemplo, que lo puedo entender, fácil, entonces, vamos por partes, aquí está la locutora, usted ve la locutora, no, usted se la imagina, perfecto, póngale locutora, igual a Dios, usted ve a Dios, no, usted sabe que existe, sí, ok, vamos por ahí, estamos aprendiendo por, metáfora, ok, segundo paso, hay un micrófono, este micrófono, está conectado, a unas señales, que dan unas ondas, y hay como unas, unas ondas, sí, como algo que usted no ve, pero que sabe que hay una frecuencia, esto es una frecuencia, un modulador, modulador, que es por donde me estás escuchando, o sea, como yo tengo aquí un, un SAM, o como un, bro, 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 caster, bro, caster, bro, caster, y esa frecuencia, se llama, latino, radio, tv.com, perfecto, listo, y entonces, hay digamos, como unas antenas, como un, como un, a nivel ya, físico, una antena, y esa antena, emite, una onda, electromagnética, electromagnética, y va al radio tuyo, que en el caso del radio tuyo, como esto es una aplicación de Google, baja la aplicación, la pones en tu teléfono, y ahí me estás escuchando, hasta ahí, vamos bien, por favor, me dicen, si Maribel, me quedo ejemplo, me quedo claro, el ejemplo práctico, que nos estás colocando, voy a esperar un momentico, que me conteste, ok, entonces, eh, cuál, la pregunta es, cuál es el medio, como nos estamos comunicando, tú y yo, que no nos estamos viendo, solamente sabemos, que existimos, en unos tiempos, diferentes, que existimos, en unas zonas geográficas, porque me puedes estar escuchando, en México, como otro me puede estar escuchando, en Colombia, como otro me puede estar escuchando, en Miami, como otro me puede estar escuchando, en Nueva York, y, estamos, en diferentes, lugares, y en diferentes, tiempos, ¿por qué diferente tiempo? porque en Nueva York, son las 11 de la mañana, que ya como me atrase, ya son las 12, pero que, en Los Ángeles, hay cuatro horas de diferencia, que no sé qué hora es, y, así sucesivamente, quiere decir, que la radio es cuántica, si la radio es cuántica, ¿por qué es cuántica? porque no la vemos, con estos dos ojos, de normalitos, y comunes, y corrientes, que tenemos, entonces, ¿cómo, nos comunicamos, las personas, que somos cuánticas? ¿cómo se comunica usted con Dios, pues? a ver, vamos a verlo, pues a ti, ¿cómo nos comunicamos con Dios? así como Romanos 10, 9, dice, que si confesaras, con tu boca, o sea, tenemos, que declarar, y decir, hoy, es un milagro, porque yo declaro con mi boca, hoy es un milagro, declaro, hablo, con, mi, voz, con mi, boca, y digo, hoy, es, un, milagro, bravo, que alegría, que maravilla, gracias, thank you, gracias Dios, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, hablar, el pensamiento, lo tengo que, hablar, y ahí estoy emitiendo, una señal, y esa, y esa señal, la tengo que transmitir, con el corazón, porque dice, y creyeres, en tu corazón, tú tienes que conectar, la mente, por medio de la voz, con el corazón, creyendo, con el corazón, que Dios, le levantó, y que seré, salva, es que es, es así, muchachas, si usted no declara, con su voz, si usted no dice, hoy es un milagro, que alegría, venga, levantémonos, mire ese sol, tan lindo, mire qué belleza, mire qué hermosura, y no lo declaramos, con la boca, pues entonces, no vamos a conectar, esos cuatro códigos, secretos, es imposible, de conectarlos, y cada uno, va a ir por un lado, el otro, por el otro, y ahí nos vamos a perder, entonces, les queda claro, ese ejemplo, de la radio, y que tienen, que declarar, con la boca, y creer, con el corazón, y de esa manera, tenemos la posibilidad, de entrar al campo cuántico, porque es cuántico, Luisa, está en, Miami, Isadora Cardona, dónde está Isadora, en México, Viviana, dónde está, en México, y yo estoy en Nueva York, y Erika está en Miami, y sin embargo, nosotras, nos estamos comunicando, nosotras sabemos, que existimos, pero cómo, nos estamos comunicando, en este momento, que es por la radio, por medio de la voz, porque ni siquiera, me estás viendo, excepto, que estés en internet, y que estés, en el Facebook Live, y ahí, sí me verías, pero si no, estuviera el video, me estarías escuchando, entonces, ese es, el, el, el punto, en este momento, estoy en un programa de radio, y no te puedo contestar, esto sería como una grabación, muchachas, te llamo en media hora, entonces, ok, perdón, bueno, bueno, entonces, vamos, vamos por partes, vamos por partes, hoy es un milagro, yo necesito, aprender, a reprogramar, voluntariamente, mi vida, yo necesito, aprender, voluntariamente, a crear, nuevas redes neuronales, y resulta, que cuando, yo empiezo, a ver la vida, como un milagro, y empiezo, a agradecer, y empiezo a decir, que bacanería, estoy viva, que rico, me siento bendecida, y agradecida, empiezo a generar, programas neuronales, de uno, con unos circuitos, de recompensa, les quiero hablar un poquito, de este tema, muchachas, vamos a ver, voy a leer, lo que me han escrito, porque, vamos a ir cerrando ciclos, y vamos a ir cerrando, y conectando, neuronas, para armar, la fórmula, 4x4x4, que Marimelda, de que me está hablando usted, me está hablando, de cuatro códigos, ¿cuáles son los cuatro códigos? Isadora, me puedes decir, ¿cuáles son los cuatro códigos? A Marimelda, no le puedo decir, porque yo estoy en Miami, y usted no me está escuchando, entonces, ¿cómo me lo dices? Ah, pues escribiéndome, ah, entonces, hay otra manera, de comunicarse con Dios, sí, una de ellas, es por medio de la voz, porque, si yo hablo, entonces, me comunico con Dios, por medio de la voz, y le digo, Dios, qué día tan hermoso, hoy es un milagro, thank you, y lo creo con el corazón, tengo una conexión, ya voy conectando dos códigos ocultos, estoy conectando mi pensamiento, de que hoy es un milagro, lo estoy declarando con mi boca, y lo estoy creyendo con mi corazón, y entonces, estoy creando una experiencia del alma, de agradecimiento, el alma está experimentando, el placer de agradecer, oiga muchachas, díganme la verdad, a ustedes les queda claro esto, confesar, con la boca, es el medio de comunicación, con Dios, aunque no lo puedo, ver, lo creo, con mi corazón, eso, Luisa, ok, vamos a ponerle sentido común a esto, muchachas, resulta que Dios, te comunicaste con Dios, por medio de la voz, porque lo declaraste, con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón, que Dios se levantó en los muertos, y serás salvo, ok, perfecto, me queda clarísimo, porque con el corazón, se cree para la justicia, pero con la boca, se confiesa para la salvación, perfecto, pero resulta que tú estás al otro lado, y yo no tengo idea, si me escuchaste, si no me escuchaste, si aprendiste, si no aprendiste, cuál es el medio, que Isadora tiene, Viviana, Ana María, Luz, Paz, Adriana, y todas las mujeres del futuro, para comunicarse conmigo, María Imelda, o con Dios, cuál es el medio, que ustedes tienen, adicional de la voz, hay otro medio, cuál es, ah, pero es que como no me escribe, si no me escribe, yo cómo voy a saber, cuáles son tus problemas, yo cómo voy a saber, te he dicho de todas las maneras posibles, escriba las diez razones, por las que usted se siente angustiada, no las escribe, ni dándole con qué, escríbame una carta, diciéndome sus problemas, ay Dios, es que usted sabe todo, yo qué voy a saber, yo si me sé el libro, pero yo no sé, por medio de la palabra escrita, y cuál es la palabra escrita, que Dios tiene conmigo, la Biblia, un libro completo, cuando la gente dice, ay Dios habló conmigo, y uno dice, y cómo habló Dios con él, será que él escuchó una voz, mírela aquí, es por medio de la palabra escrita, entonces Dios está comunicando conmigo, María Imelda, y cómo Dios está comunicando con usted, porque aquí al frente me puso, si lo confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confesara para la salvación, pues la escritura dice, ay Dios mío, blanco es, gallina lo pone, le digo, escriba, escriba, cuando usted escribe, su cerebro le presta el 35% más de neuronas, cuando usted escribe, es un medio de comunicación con Dios, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, no hay diferencia entre mexicano, no hay diferencia entre colombiano, no hay diferencia entre nosotras mujeres, pues el mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare en el nombre del Señor, será salvo, óigame, más cuántico no puede ser esto, más cuántico no puede ser esto, cuál es el medio que Isadora tiene para comunicarse conmigo en este momento, es que mira, me lo puso ahí, pues la escritura dice, y ahí me están diciendo que Dios no habla conmigo, y Dios sí habla conmigo, pero no hay diferencia entre mexicana y colombiana, no, no hay diferencia, entonces, muchachas, les quedó claro este ejemplo, por eso es que nosotros decimos, que podemos entrar, en el campo cuántico, podemos hacer viajes cuánticos, mujeres, podemos entrar, transportándonos, en lugares, sin tiempo y en espacio, nosotras, en este momento, somos cuánticas, nos estamos comunicando, sin tiempo y sin espacio, a través de qué, a través de la radio, para, digamos, para, para en el tiempo de, 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 Reina Valera, 1960, que es de donde estoy leyendo yo este texto, el internet, era un sueño, el internet, era algo, yo diría, ficción, ciencia ficción, pero hoy es una realidad, es un, era algo cuántico, era como, no, el que pensara que algún día, se iban a comunicar, las mujeres, por una señal, de radio, y que se iban a ver, por un video, y que una iba a estar, en Estados Unidos, y que la otra iba a estar, en México, y que la otra iba a estar, en Colombia, y que iban a estar conectadas, todas, en una misma red, eso parecía, como una película, de, de ciencia ficción, y sin embargo, hoy es una realidad, entonces, mire, qué tan cuántico, es lo que nosotros, estamos hablando, mujeres, y, y, y miren, cómo, somos espíritu, para él, exactamente, Isadora, y entonces, Isadora, ya se comunicó, conmigo, bravo, bravo, por medio, de qué, de la escritura, si ven muchachas, si ven muchachas, pues, la escritura, dice, es que, es que, nosotros, tenemos que creer, que lo que estamos viviendo, es verdad, y lo tenemos que creer, con el corazón, entonces, vamos conectando, hoy aprendí, que para Dios, no hay diferencia, entre hombre y mujer, no, no hay diferencia, entre hombre y mujer, para nada, para nada, porque es que, entre hombre y mujer, como seres humanos, no hay diferencia, que el cerebro es diferente, pero para Dios, no hay diferencia, entre hombre y mujer, exactamente, bueno, mujeres, vamos cerrando, vamos cerrando, acá, porque acá, en el programa de radio, ya se me acabó el tiempo, y, entonces, tengo que cerrar, ya, el programa de radio, vamos a concretar, cuáles son los cuatro códigos, y necesito que, se acuerdan, se acuerdan mujeres, del cuadro que habíamos hecho, si se acuerdan, del cuadro, ya, ya hice otro cuadro, porque es que, tengo muchos cuadros, habíamos hecho un cuadro, donde decimos, primero es el cuerpo, segundo la mente, tercero el corazón, y cuarto el alma, no es que haya una, primero, segundo, tercero, cuarto, no, sino que es para, orden de entendimiento, entonces, el cuerpo, tiene poder, la mente, es la creación, el corazón, es el que cree, y el alma, es el que da el ánimo, esa es como, una parte que yo he encontrado, no quiere decir, que yo tenga la razón, y que sea la verdad, solamente, que yo le he puesto, un poquito de sentido común, a esta fórmula, cuatro por cuatro, esto es como una fórmula, la fórmula, la estamos descubriendo, muchachas, si la fórmula existiera, pues sería muy fácil todo, pero es que la fórmula, no existe, la vamos descubriendo, día con día, y en la medida, en que vamos practicando, vamos descubriendo, paso por paso, entonces, no hay como, la fórmula es cuatro por cuatro, y entonces, usted junta las cuatro, y hace, no, así no funciona la vida, la vida es, un constante vivir, y un constante aprender, pero, pero como yo, soy contadora pública, yo todo, lo tengo que llevar, como a una fórmula, para poder, que mi mente, racional, entienda, y diga, ah, ya sé, mire, vea, es que hay cuatro códigos, primero, yo tengo una mente, segundo, tengo un corazón, cuarto, tengo un espíritu, y quinto, tengo un alma, otro me dice, no, primero, es el espíritu, porque está el espíritu de Dios, ok, está bien, y segundo, es el alma, porque el alma, es eterna, ok, tercero, es el cuerpo, y cuarto, ok, o sea, no importa, yo no estoy hablando del orden, que tiene que ser, estoy hablando, de que existen cuatro códigos, lo que pasa es que yo, como estoy aquí en la tierra, me toco, y yo me veo en el, primero veo mi cuerpo, y entonces yo sé que tengo una mente, que tengo un corazón, y que tengo un alma, pero es porque yo lo entiendo así, si usted lo entiende de otra manera, está bien, mi amor, yo no voy a pelear con usted, lo, lo importante es que colóquelos, pues, escriba, como usted lo quiera, en el orden que quiera, yo lo voy a colocar cuerpo, mente, corazón, y alma, listo, para que no peleemos, ok, perfecto, vamos bien, resulta que, ese cuerpo, tiene un poder, mujeres, Dios nos dio un espíritu, de poder, de fuerza, de berraquera, usted sabe, lo que me ha costado, hacer este programa de radio hoy, y sin embargo, Erika, entró conmigo, me apoyó, entramos, y no sé qué, y ya, funcionó el micrófono, porque sin micrófono, sin voz, y sin palabra, no hay nada, y para que yo tenga voz, palabra, tengo que tener poder, poder, porque si no puedo, hablar, ¿qué necesito yo para hablar, muchachas? Poder, poder hablar, porque si no puedo hablar, ¿cómo hablo? o no, muchachas, díganme la verdad, o es que yo acomodo las cosas, ah no, también las acomodo, yo también acomodo las cosas, yo acomodo las cosas, pero, pero, sí me gustaría, me gustaría que me dijeran, mujeres hermosas, díganme, aquí, yo necesito, yo tengo que tener poder, y habíamos hablado, pero Dios mío, ayúdame, yo le había mermado a esto, Diosito, ayúdame, Señor bendito, sí, que esto que le había hecho yo, no, qué desespero, bueno, muchachas, qué pena, pero es que este teléfono, yo le mermé, y no, no para, bueno, habíamos dicho que, el cuerpo, la mente es donde está la creación, donde se crea, donde están las ideas, donde está el futuro, nosotros somos parte de una creación de Dios, de un futuro de Dios, entonces, bendito sea mi Dios, donde, de un futuro, el corazón es con que se cree, ya les leí, en Romanos, 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 10, 9, 13, ese Romanos, 10, 9, 13, se los voy a colocar aquí, muchachas, porque me pareció, muy interesante, este, este Romanos, porque, miren que encontramos, en unas escrituras, que con el corazón, es que se cree, no me la estoy inventando, solamente estoy tratando, de acomodar, para mi entendimiento, y poder tener, como en claridad, de las cosas, ok, y el alma, es el ánimo, es lo que me anima, a tener una experiencia, de vida, en esta tierra, por ahora, esto es lo que voy a ir encontrando, vamos paso a paso, y para la próxima semana, en el programa de radio, vamos a ir complementando, esta fórmula, 4x4x4, vamos a ir complementándola, yo les voy a ir tomando fotos, se las voy pasando, muchachas, porque, la fórmula, la vamos, digamos, no me la sé, yo la estoy intentando, entender, y, he ido encontrando, diferentes puntos, por ejemplo, en las escrituras, en la Biblia, este, Romanos, 10, donde dice, porque con el corazón, se cree, y pues de ahí, estaba, ya tengo una escritura, que me dice, que con el corazón, que con el corazón, se cree, a nivel científico, también, con el corazón, se cree, y hay una conexión, entre la mente, y el corazón, y entonces, cuando se conecta, la mente, que es eléctrica, con el corazón, que es magnético, hay un campo, electromagnético, que es donde, hay una frecuencia, pero, eso lo vamos a dejar, para más adelante, porque vamos a, colocar, otra fórmula, oh, corazón eléctrico, ven, ahí estaba, corazón eléctrico, perdón, la mente es eléctrica, y el corazón, es magnético, y esto genera, unas, ondas, y esto genera, uno, uno, un campo, eléctrico, magnético, pero bueno, vamos por partes, es que, entender las cosas, en una hora, imposible, vamos a ir por partes, y vamos a ir cerrando ciclos, bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho, nos vemos mañana, a las 11, 11, en el radio, nos vemos la próxima, la próxima semana, y me cuentan, que aprendieron hoy, perfecto, Isadora, muchas gracias, hoy aprendí, que para Dios, no existe diferencia, entre el hombre, y la mujer, Viviana, cuéntame, que aprendiste, Sandra Zapata, Balvin, llegó, como está Sandra, que gusto saludarte, Sandra, cuéntame, que aprendiste, bueno, las dejo, mañana nos vemos, no, mañana no, perdón, en el programa de radio, nos vemos el próximo miércoles, a las 11, hora, New York, vamos a continuar, hablando, con, de estos cuatro códigos secretos, ocultos en el ADN, y también, vamos a, ir descifrando, poco a poco, esa fórmula, 4x4, porque cuando no la aprendemos, es como cuando uno dice, ¿cuánto es 4x4? y ahí mismo uno dice, 16, así vamos a aprender, vamos a ir aprendiendo, así como repetimos, en la escuela, cuánto era 4x4, 16x4, ahí si no me pregunte, que no me acuerdo, entonces, así como aprendimos, cuánto es 4x4, 16, vamos a aprender, a utilizar la fórmula, 4x4, 4x4, para poder aprender, a vivir, y aprender, a reprogramarnos, espectacular, este taller de hoy, sí, me encanta, a mí también, mi muñeca hermosa, Sandra, qué rico, ves el taller completo, muy revelador, totalmente revelador, definitivamente, Dios nos habla, y yo, y yo a veces decía, ¿cómo Dios me habla? pero si ahí te lo puso, primero, no, se dañó el micrófono, si se dañó el micrófono, quiere decir, que hay un problema de voz, quiere decir, que hay un problema de comunicación, quiere decir, que usted tiene que declarar, con su boca, que hoy es un milagro, si usted no declara, con su boca, que hoy es un milagro, usted tiene un problema, segundo, por medio de la escritura, porque si usted no escribe, y no le escribe a Dios, cuáles son las diez razones, por las que usted está, como está, entonces, usted tiene un problema, y así, vamos a ir aprendiendo, y vamos a ir conectando neuronas, y entonces, ese campo eléctrico, magnético, eléctrico, que es la mente, con el magnético, que es el corazón, forman, cuando están en coherencia, como estamos en este momento, que ya hay voz, y que ya hay escritura, formamos un campo electromagnético, y somos felices, y comemos perdices, chao, bravo, y quedamos en la fórmula, cuatro, por cuatro, por cuatro, por cuatro, que maravilla, mujeres, mujeres, como les parece, como les parece, esta belleza, de información, y en Latino Radio TV, les agradezco muchísimo, de verdad, que muchachas, trabajar en equipo, es maravilloso, gracias Erika, te agradezco muchísimo, por tu interés, de hacer posible, este programa, y terminamos, precisamente, en el código, cuatro, por cuatro, por cuatro, bravo,